¿Cuáles han sido las razones? Bueno, la primera fue que en la votación de la ley electoral en Coahuila el año pasado, él votó a favor del PRI y por supuesto en contra del PAN. Platicamos con él en esa ocasión y el acuerdo fue que votaría enseguida a todas las decisiones que tomáramos a favor del PAN. En esta ocasión, cuando se revisa la ley de deuda pública, él vota a favor del PRI nuevamente, habiendo previas horas, habiendo tomado el acuerdo de que votaría a favor del PAN, minutos antes de la votación, él me informa que va a votar por el PRI. Entonces, con esto para nosotros es suficiente para que él sea separado de la fracción parlamentaria, independientemente del proceso que le está siguiendo el partido y mientras el partido decide, pues nosotros ayer ya entregué yo el oficio a la Junta de Gobierno y pues en unos momentos más se lo entregaremos a él. Cuestionado acerca de la libertad que el diputado tiene como individuo de votar o si tiene que actuar como borrego, esto es lo que respondió. Él tiene la libertad y minutos antes había dicho que iba a votar por el PAN, así lo acordamos, incluso iba a tener una participación, pero minutos antes y eso no es posible que esté sucediendo. Su libertad la tiene. Es decir, si él hubiera expresado su deseo de votar a favor de la ley minutos antes, ¿la situación sería diferente? Lo hubiéramos platicado, pero no cuando en dos ocasiones prácticamente hace lo mismo y pues no estamos en ese sentido nosotros y como te digo, fue una propuesta que yo hice, pero igual los demás compañeros votaron para que fuera separado del grupo. Para RCG informó Lucero Álvarez.